Música Que sea yo, que sea yo, siempre que sea yo Hola gente de Lander, vamos a volver a vivir Homenaje a Papo, uno de los grandes pilares del rock argentino También gran, 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 gran influencia de bandas y artistas en el underground Dando sentido a un millón de bandas Formando sueños y gran fortalecedor del rock Para que continúe vivo con esa energía que caracteriza al rock argentino Y dando alegría a un montón de vida, ese es Papo Y acá mostramos este gran homenaje a él y su memoria Debe hacer las cosas a su tiempo Todo el día, todo el tiempo Me gusta hasta ahora el sol Me levanto a la mañana y veo un gran sorriso en ti Y ese es el bus podido que es una fecha Me olvida Me gusta hasta ahora el sol Bueno me gusta hasta ahora el sol Me despueto a la mañana Me empuñora a la mañana tributo de papo que siento estar acá en un tributo de papo un orgullo traer este evento gigante a mi barrio es impagable empezamos con ella de cero yo soy Dona me llama mi amigo Toto y me dice hay esto para hacer y acá estamos muchas gracias chicos por este evento y gracias por el momento gracias para que para que tantos años de experiencia si justo ahora me doy cuenta que no tengo Norberto Aníbal Napolitano Norberto Aníbal Napolitano fue músico guitarrista cantante y compositor argentino fue uno de los precursores del rock argentino además uno de los primeros en incursionar en el heavy metal de la Argentina he tenido por varios músicos como el mejor guitarrista del rock argentino ya no esta entre nosotros pero se quedo en nuestros corazones en el mundo la música es considerado gloria va a ser recordado por siempre por siempre vamos gracias loco un honor estar acá en Malvinas un aplauso para la gente que organizó esto algo fuerte loco 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 que le loco ¡Vamos! ¡Ponidones! ¡Lo escuchamos! ¡Careza de los Ciervos! Ojalá se hagan muchos festivales de Kevin Metal y de Rock Acá en las zonas malvinas que hay muy, pero muy buenas bandas Un honor que estén todos acá en el día del Carpo que cumplirá 70 años ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Carpo! ¡Carpo! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Carpo! ¡Carpo! ¡Carrindo! Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a hacer el tema dedicado para todos ustedes, que habla mucho de algo muy importante. Que siempre hay que pelear por la libertad. Siempre. ¡Los Guarrios, de pie! ¡Vamos! Se están despertando en toda Latinoamérica. ¡Sí! ¡Ahora tenemos Guarrio Bajo! ¡Gracias!